Paisanas, paisanos, amigas, amigos, me da mucho gusto poder comunicarme una vez más con ustedes, porque he considerado muy importante en estos momentos hacer una evaluación de los avances del gobierno de Mara Lezano. Avances de los que en un mes de trabajo puedo decirles que en lo personal me siento satisfecho y van a ver ustedes enseguida por qué. Hablemos de logros. En principio hay un logro, pero es un logro para la sociedad, para el pueblo. ¿Por qué? Porque Mara propuso un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, un gobierno cercano a la gente, un gobierno con un pueblo que se sienta representado por su gobernante y en este caso que se sienta tomado en cuenta. Y todos hemos visto cómo en las noticias diarias ella está yendo a los lugares, en Chetumala, la colonia Pacto Obrero, por ejemplo, en Cancún. Bueno, se está apareciendo en todos lados, acercándose a la gente, platicando con ella sus problemas y llevándoles los logros que va teniendo, que son muy importantes, porque bien sabemos el enorme problema que es siempre destacado y que es público, de la deuda tan grande que le dejó el gobernador Carlos Joaquín y que todavía ha sido mayor de lo que él en su momento dijo y que le ata las manos en principio para la inversión, pero no para los logros. Veamos, por ejemplo, otro logro en la sociedad es un gobierno responsable, una gobernadora con una actitud responsable ante los gobernados. Encuentra una enorme deuda de más de 8 mil millones con proveedores y sin dinero en este momento, pero dice, lo vamos a resolver, convivencia con empresarios, les dice, vamos a pagar y lo vamos a ir haciendo poco a poco en la medida que vayan llegando recursos al gobierno. Hay un compromiso de pago inmediato en el primer mes de gobierno. Y creo que eso debe dar satisfacción. Otros logros. Habíamos hablado de que Mara Lezama, candidata, sería gobernadora Mara Lezama, una gran gestora. Y vean lo que sigue. Ella, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, logró mil millones de pesos para el acondicionamiento y rehabilitación incluso de lo que sea necesario en las zonas arqueológicas. Y voy a un ejemplo. Tenemos Ixcabal, cerca de Bacalar, que se decía que no se podía utilizar en el turismo y es una zona tan importante que los arqueólogos dicen que es mucho, muy grande, pero lo importante es habilitarla y ponerle el servicio al turismo en esa gran región que representa lo que es su núcleo Bacalar. Y de esta manera se atenderán zonas arqueológicas en todo el Estado con mil millones de pesos. Por otro lado, con la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados Federal, la gobernadora logró algo importante. 14 proyectos de rehabilitación de carreteras se destrabaron y se van a echar a andar. Y esto principalmente en el sur del Estado. Ese sur que tanto se quejó en campaña y tanto se quejó en el gobierno anterior que no había sido atendido, al igual que la zona maya. Entonces, recuerdo que hace poco platicaba yo con el subdelegado y otras personas de Ixcalac la necesidad que tienen de darle una manita de gato a la carretera de Mahahual Ixcalac. Seguramente ahora va a ser atendido. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, de la evaluación que considero importante destacar la labor de la gobernadora María Lezama en el primer mes de gobierno, destacan las gestiones con el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Miren ustedes que nos trae ya una respuesta para Holbox y Cozumel con los cables submarinos. Esto es bien importante. El cable submarino llevará la energía eléctrica de la zona continental a esas islas que son centros importantes del turismo, que de otro modo tienen que depender de lo que son las termoeléctricas, que además de ser contaminantes, pues dan la energía eléctrica a mayor costo. Y esto afecta sin duda a la población que la requiere, tanto los ciudadanos, ciudadanos, la sociedad de cada una de las islas, como a los servicios turísticos. Y un logro más que quiero destacar con la Comisión Nacional del Agua. Con esta institución y en acuerdo con su director general, la gobernadora Mara Lezama logró plantas desalinizadoras, lo que vienen siendo drenaje sanitario y lo que hay de importancia, rehabilitación de cárcamos, que de otra manera están generando la contaminación. Entonces, Comisión Nacional del Agua, ella trae la respuesta de esas plantas desalinizadoras, la rehabilitación de cárcamos y drenaje sanitario. Vale la pena. Evaluando el gobierno de la gobernadora Mara Lezama en el primer mes, que me ha parecido importante y por eso estoy hoy ante ustedes, paisanas, paisanos, quintanarruense, porque hay logros. No se trata de sentarme aquí frente a ustedes para parecer un jilguero ante la acción de gobierno, sino para destacar logros reales que en un mes ha logrado como gestora la gobernadora Mara Lezama. Y vamos con uno, más de muchos otros que ya he comentado. En gestiones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, obtuvo que autoricen adelantar el 25% de recursos a los municipios del Fondo de Participaciones para Infraestructura Social y para Obras. Y oigan ustedes, dos zonas que se quejaban mucho de abandono, la zona sur del estado y la zona maya, resulta que esto es justamente para la zona sur y la zona maya. Por eso estoy contento destacando los logros de la gobernadora y por eso creo que van a estar contentos, en este caso, los alcaldes en Carrillo Puerto, Maricarmen, en Otompe Blanco y en Zuni, y los ciudadanos en general, porque estos fondos son para lo que viene siendo infraestructura social y para obras. Y vámonos con otra. Ahora, tenemos que con la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, logró un acuerdo para impulsar el deporte. ¿Con qué objeto? Impulsar el deporte, todos sabemos que es fundamental y lo teníamos bastante olvidado anteriormente. Esto tiene una consecuencia importante, un entorno de participación de las jóvenes y los jóvenes en paz y que vaya recomponiendo lo que es el tejido social. ¿A qué le estamos llamando tejido social? La vida de la sociedad en familia, por ejemplo, la vida de los adolescentes jóvenes que vayan a una mejor calidad de vida y que le vayamos quitando la posibilidad de acabar los jóvenes de sicarios del crimen organizado. Por eso es tan importante la atención que le quiere poner al deporte la gobernadora Mara Lezama con el acuerdo que logró con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y vámonos con otro. Recuerden ustedes cuánta queja no hubo por el abandono del Boulevard Colosio en Cancún. Pues consiguió por sus gestiones con el gobierno federal 10.000 millones de pesos para el Boulevard Colosio y algo muy significativo, que va a ser, que está haciendo, porque se está haciendo de concreto y eso le da un servicio muy importante a todos los que transiten por el Boulevard Colosio. Entonces, en todo esto que he destacado de los logros, decidí hacerlo porque considero que si en un momento fui un apoyador de la campaña de la gobernadora y como dije en varias participaciones públicas, lo hice porque estaba convencido de ella, de la forma que estaba haciendo campaña, absorbiendo los problemas de la ciudadanía y planteando las respuestas que pretendía dar cuando fuera gobernadora. ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Eso me gustó mucho, que diera respuestas congruentes con la demanda de la ciudadanía. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues que está logrando en tan solo un mes de gobierno muchas cosas buenas para esas demandas que la ciudadanía le planteó. Y creo que esto es bien importante, que vale la pena y por eso tal vez estoy muy serio hoy, porque con mucha seriedad lo estoy planteando, porque vale la pena aplaudirle a la gobernadora los logros que ha tenido en el primer mes de gobierno. Felicidades gobernadora, pero además lo que dije al principio, hay logros de la gobernadora que son para la ciudadanía y logros de la ciudadanía por el trabajo de la gobernadora, como el que voy a repetir que ya había dicho en anteriores momentos. Un gobierno con la gente. Un gobierno no solo cercano a la gente, sino por el pueblo trabajando con la gente. En esa convocatoria que ha hecho de trabajo directo del gobierno con la sociedad, con la gente. Y en esa instrucción que le ha dado a sus funcionarios, a los servidores públicos, de que sean de tierra, que no se guarden en la oficina y generen una burbuja de cristal, sino que sean de tierra, para que se vayan a los lugares donde están los problemas a atender a la gente que necesita que la atiendan. Me da mucho gusto por eso y con lo que he destacado hoy, creo que vale la pena que nos alegremos los Quintana Rooines.